Buenas tardes, estamos en Expo Bolsa 2012, la sexta edición de este gran encuentro que se realiza año a año con la finalidad de dar a conocer y que vengan más inversores, que entren y conozcan más sobre el mercado de valores peruano. Tenemos a Ana María Soldevilla, gerente de Relaciones Institucionales y Marketing. Buenas tardes Ana María, ¿qué tal? Dime, ¿cuáles son los objetivos y expectativas de Expo Bolsa 2012? Bueno, como todos los años, la idea es atraer a todas las personas que están interesadas en el mercado de valores en un lugar donde puedan juntarse con todos los expertos del mercado, con todos los participantes, con las posibles compañías que ellos están interesados en comprar, pues para recibir información de primera mano por estos expertos. ¿Qué vamos a encontrar en este sexto Expo Bolsa que no han habido en nosotros, en las otras ediciones? Yo creo que el tema de Bolsa, por lo mismo que es un tema cambiante y que va de la mano con el progreso o el decrecimiento de la economía, el tema puede sonar como el mismo, ¿no? Es la misma Expo Bolsa, tal vez es la misma mecánica, pero lo que varía aquí son, por un lado, el tema de los expositores. Vamos a presentar Mila, que es el mercado integrado latinoamericano. Vamos a presentar los nuevos productos de la Bolsa, el mercado alternativo de valores para las empresas medianas, el acceso directo al mercado. Tenemos expositores de las diferentes sociedades agentes de Bolsa que van a explicar en el momento actual cuáles son los valores que ellos creen se deben comprar para obtener buenas rentabilidades, cuáles creen que están tal vez sobrevalorados y no son una buena oportunidad en este momento para invertir en... Y bueno, finalmente vamos a tener un cierre de lujo con un expositor internacional que hemos invitado y que va a estar el día de mañana a las 7 de la noche. ¿Podrías invitar al público que nos está viendo y que de repente todavía no se anima a venir o que nos siga minuto a minuto por streaming? Claro, por supuesto. En la web tenemos colgada todos los horarios de la charla. La entrada es completamente gratuita. Lo único que nosotros necesitamos es que nos den sus datos con la única finalidad de mandarles más información porque sabemos que pueden estar interesados en el mercado de valores y las oportunidades que puede presentar. Así que los esperamos. Estamos hoy 4, mañana 5 en el Hotel Westin hasta las 8 de la noche. brindando toda la información que ustedes necesiten acerca del mercado de valores. Muchas gracias, Ana María Soledía, gerente de Relaciones Institucionales y Marketing. Vamos a seguir con la charla de Cavalli en la sala 1. Andrés.